A través de ARSAT, la empresa satelital nacional, el gobierno va a gestionar tres frecuencias de telefonía celular móvil que pertenecían a la antigua Movicom Belsauf. La empresa estatal ARSAT recibirá el 25% de las frecuencias para telecomunicaciones personales y radiocomunicaciones móviles 3G y desde hoy tendrá 15 días para instrumentar un plan de negocios. Lo anunció el ministro de Planificación Federal tras explicar que se dejó sin efecto el concurso convocado para ese fin y al que se habían presentado Nextel, Multitrack, Telecom, AMX y Superfond. ARSAT las va a tener asignadas como sociedad anónima del Estado, 100% estatal, con participación del INVAP en su directorio, de los trabajadores, vamos a definir de qué manera por sí o por terceros vamos a llevar adelante la explotación de estas frecuencias, pero cuya rentabilidad va a quedar para todos los argentinos a través de esta empresa que es de todos los argentinos. Estamos cansados, estamos hartos de los monopolios y no queremos de ninguna manera generar situaciones que empresas que hoy tal vez no sean monopólicas en la prestación de servicios, transformarlas en condición de tal. Debido aclaró que no hay ningún problema con la actividad privada y detalló que con la nueva medida el Estado tendrá su cargo en la zona de Buenos Aires el 22% de las comunicaciones, en la Patagonia y Cuya el 20,5% y en la zona norte y centro el 17,5%. También destacó que habrá un impacto fuerte en la estructura de costos. No es una estatización, es simplemente frecuencias que fueron ofrecidas al sector privado y no tuvieron ninguna de las empresas, salvo una, tenía las condiciones financieras, económicas, patrimoniales, como para que el Estado pudiera adjudicar en esa condición. Lo que se agrega acá es un 24,66% más de frecuencia que hoy no estaba ofrecida al mercado porque estaba concentrada en una empresa que no la podía prestar porque estaba ya excedida en la cantidad de frecuencia que podía tener. Por otra parte, Debido respondió al presidente de Techint, Paolo Roca, quien había señalado que desde el 2008 la competitividad cayó en el país y faltan inversiones. La verdad es que yo no quiero abrir opinión sobre lo que opinó el señor Roca. Nosotros siempre hemos mantenido una relación seria con la empresa, es una empresa muy importante de la Argentina, en algunos aspectos es monopólica, así que sobre todo en la chapa de los envases de alimentos y para fabricación de autos. La verdad que a mí me parece, si yo tuviera una empresa que tuviera rubros en los que sería monopólico, cuando hablaría de competitividad, trataría de ser un poco más medido.